Antes de empezar con el video, les comento que estoy sorteando un chaleco de proveedores pixelado desierto para colección, el cual puede ser tuyo, siguiendo estos 3 sencillos pasos. 1. Seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. 2. Estar suscrito a mi canal de YouTube, por supuesto, con la campanita activada. 3. Comentar la foto del sorteo que subí a mi Instagram. Conoceremos el ganador en un directo que haré el día sábado 22 de mayo. ¡Mucha suerte para todos mis parceros! ¡Axel de Raba, Kappa Pat! Muchachos, buenas noches. Espero que estén muy bien mis parceritos. Hoy no puedo hacer el sorteo en el directo porque, miren, mi perra está pariendo. Está ahí. Hasta ahora van 5. Según la ecografía son 9. Entonces tengo que estar aquí pendiente de niebla. Estoy aquí en la cochera con ella. Apoyándola en el parto, mis parceritos. Entonces, me disculparán. Estén atentos ahí a mis redes sociales. Y quizá mañana hago el directo ahí en mi Instagram. Yo anunciaré o en mi Facebook y mis parceritos, ¿vale? De verdad que muchas gracias a todos. Discúlpenme. Discúlpenme, pero... No puedo dejar sola a la perra. Estoy solo en la casa. Sí me hago entender. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Axel de Raba, Kappa, Pat! ¡Gie! Y si todavía no estás participando en el sorteo, ¿qué esperas? Ve a mi Instagram. Y dale like a la foto del sorteo. Y comenta. Listo, mis parceritos. Nos vemos en la próxima.